¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Pues estamos en una aventura más de Ruined King O sea, en su traducción en castellano Rey arruinado En el capítulo anterior, pues bueno, vimos que Que Contactamos con Miss Fortune Nos dijo que iba a proteger su Su ciudad de lo que es La niebla oscura, niebla gris Niebla negra, como quieran llamarlo ustedes Este, así que Ilao y Brown se fueron adentrando En ese lado, del otro lado Pues este, Yasuo y Aya habían arribado Aquí, a los dominios de Miss Fortune Y pues total, que se querían hospedar un rato Y este Aya, como no podía controlar Sus impulsos salvajes, se tuvo que ir Dejando a Yorazo atrás, entonces Yasuo salió En su búsqueda, vamos a ver Que nos depara en este próximo capítulo Así que, vamos, vamos allá El área está cerrada Aléjense de la puerta Soy una sacerdotisa del Kraken Voy donde quiera sin pedirle permiso a ningún hombre Esta puerta es lo único que detiene el paso a los monstruos de la niebla Fuera de aquí Quizá debamos probar con otro enfoque No tenemos tiempo para esto Abre esa puerta, o la destruiré Será su funeral Abriendo, hagan espacio Ahí tienes Un enfoque más directo No es lo que imaginaba Pero funcionó Algo se acerca Pues una batalla de multioleada Vamos a Vamos a ganar Vamos a echarle poder acá Vamos a echarle caña a esto Una vez Hacemos los respectivos preparativos Este es el fin Toma esto Esto pasa cuando Perfecto Ahora vamos con la última multioleada Parece que vamos bien Vamos De lo que cabe bien Me restaba pura curación aquí Y pues bueno Ya desbloqueamos lo que son las ultimates Las técnicas especiales Los especiales como quieran llamarlo O habilidades definitivas En este caso Pero tienen varias Al parecer Por lo que he escuchado Entonces vamos a Vamos a probar A ver que sale Con esas ultis Por ejemplo Yasuo ya tiene la ulti Y Más Más Y Más 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 ¡Suscríbete! 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 Debo volver para enfrentarlas de nuevo. Esta vez, Brom estará listo. Si estas criaturas le dan problemas a alguien de tu tamaño, quizá debamos unir fuerzas. En ese caso los ayudaré. Por ahora. ¿Tú ayudarnos? ¡Ja, ja, ja! ¡Tu ayuda es bienvenida! ¿Cómo te llamas? ¡Yasuo! Pues bueno, como pueden ver ya se nos unió este Yasuo, o Yasuo como lo conocen la gran mayoría, al equipo. Así que vamos a recuperarnos. Y listo. Ahora sí, vámonos con todo. Vamos a cambiar al pequeño Yasuo y vamos a correr. Aquí, espérense los ítems, acuérdense. Este lugar está estancado. Estás sudando como truvas, Calzol. Recibo los espíritus de este lugar. Se están descomponiendo. No puedo permitirlo. Debemos devolver el movimiento a este lugar. La luz de la Dama Barbuda nos indicará el camino. Por supuesto, Dama Barbuda. Movimiento. ¿En qué te metiste esta vez, Brom? ¿Qué pasó aquí? La plaza de una ciudad debería estar repleta de risas, o el son de una espada bajo el yunque. No solía ser así. El Harwin. Sucede cada ciertos años. Sin aviso, las Islas de la Serpiente son invadidas. La niebla libre de las Islas de la Sombra avanza sobre los mares como una mula en placaje, desatando una honda de espectros curiosos sobre aquellos que se crucen en su paso. Los infames heraldos de la oscuridad se acercan a las costas de Aguasturbias. El último Harwin que sufrimos se arraigó aquí en Puerto Gris. Muchos murieron y luchamos hasta el final para frenar su avance. Aquella noche invoqué el poder de mi diosa, Nagakaborus, y purifiqué Puerto Gris. Pero de algún modo la niebla regresó. Y las sombras que la acompañan. Algo interrumpió el equilibrio. Hay un templo aquí. Quizá nos dé las respuestas que buscamos. Pues bueno, ya completamos la entrada a Puerto Gris. Ahora toca investigar. En lo que investigamos vamos a tener algunas batallas. Vamos a ver qué sucede. Y en un momento los veo mis crías. ¡Ole! Pues aquí encontramos este pequeño artefacto. Vamos a ver... Ofrezo un arma, armadura, anillo, inspeccionario, dispositivo. Vamos a ofrecer un... Un arma. Vamos a ver un arma. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Y se llevó mi arma. Así, sin más. Cambiamos a Brown porque podemos usar el poro aquí. Los poros caben en lugares estrechos. Así que son como ratones maestrados. Así que nos pueden traer algo de valor. O algo que necesitamos. Y si esta caja fuerte cuenta con un diel de combinaciones. Vamos a tratar de abrirla. Con razones son estos números de esta pintura. Derecha 3. Izquierda 2. Y derecha no sé. Vamos a intentarlo. ¡Listo! Ahí era el número 5. Perfecto. Y nos dio un amuleto llama azul. ¡Vámonos! Soy yo o la niebla se acerca. ¡Mira! Tranquilo. Malik dijo que el collar nos protegería. Exacto. Pero Malik no está aquí, ¿verdad? ¿Escuchas eso? Algo se movió por allá. No me dejes solo. No me dejes solo. Los ganchos cercenadores. La vieja pandilla de Gangplank. Quien quiera que sean, es un milagro que sigan vivos. No, eso no es un milagro. Debemos investigar. Los ganchos cercenadores. La persona que estoy rastreando vino a buscarlos. Son hombres rudos. Tu camarada debe estar en peligro. No, así es. Vamos deprisa. Ahora la misión secundaria es encargarnos de... De los bandidos. Sí, ya no puedo avanzar de esteledo. Así que... Y por lógica, esta puerta está cerrada. No, así es. Bueno, tengo que investigar a ver en dónde se metió y eso, pero antes de eso recogemos ítems y vamos a descansar. ¿Deseas una conversación? ¡Claro que sí! ¡Adelante, adelante! Creo que ambas cosas tienen sus desventajas. Ya sé qué es lo que te trajo aquí, pero ¿cómo era tu vida en Jonia? Te podría contarte. Siempre anduve a la deriva. Voy a donde me lleve el viento. Te contaría más, pero hablar me da sed. ¿Te gusta beber? Eso sí lo sé. Me ayuda a tolerar otras personas. ¿Incluso a mí? Averigüémoslo. Entonces brindemos por los nuevos amigos. Y extraños destarudos. Buenas noches, Yasuo. Veo que te serviste un trago. O muchos. Un par más y hasta olvidaré que estás aquí. ¿Qué te preocupa, hermano? No soy el hermano de nadie. Ya no. Oh, ¿qué quieres decir? Antes tenía un hermano. Su nombre era Yone. ¿Y qué le pasó? Lo maté. ¿Hay algo más que quieras discutir? Oh, Brom no sabe qué decir. Por primera vez. Brom se retirará. Puedes quedarte si permaneces en silencio. ¿En serio? Sí, claro. Solo que no más preguntas. ¿Y qué tal historias? Brom. Está bien, está bien. Encontramos el pasadizo secreto, eh. Ay, papá de Chucky. No pensé que unos cazarrecompensas se atreverían a venir aquí. Ah, creo que te equivocas. Reconozco a un asesino cuando lo veo. No soy un cazarrecompensas, pero si le hiciste algo a la chica, haré que pagues por ello. Tu chica hizo comer tierra a los mejores de mi tripulación. No le gustó escuchar que mi jefe se llevó su piedra solar a las Islas de la Sombra. Si quieres ser otra víctima de la niebla negra, no es mi problema. No lleva puesto uno de estos bonitos collares para protegerse. Espera. Esa piedra que llevas en el cuello, ¿de dónde la sacaste? Sabes bien de dónde la saqué. ¿No es así, portadora de la verdad? Mátenlos. Pudas trampas, cañón. Maldición. Si este es el final, no me iré con las manos vacías. No seas necio. El collar es lo único que detiene a las sombras. Entonces deberían empezar a correr. La batalla con el primer jefe. Jefe pequeño, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Se ve fuerte, se ve fuerte. Estoy pensando cómo ganarle. Ah, se le bajó bastante al Yasuo. Al Yasuo lo pudiera llamar. No, más. Se le puse provocación y no le hizo nada. Otraga un escudo de daño a todos. A todos��터 de dos, a dos, tres, 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 tres. Ah, perfecto. Vamos a probarlo. El corazón del Frenjorg. Buena, buena, es tu buena La cámara ya es el único que puede derrotarnos Bien hecho Este es tu fin El templo está más adelante Quizá la mujer que estás buscando fue a refugiarse ahí Maldición ¿Por qué se fue sin decirme nada? No abandonaré mi deber No de nuevo Sí, somos más fuertes juntos Sigamos hasta el templo buro Pues bueno mis queridas como ven así quedó esto Vamos a recoger este Los ítems que hay por aquí Perfecto pues bueno Ya peleamos contra el primer jefe pequeño Hemos derrotado a los bandidos Ahora sí hay que viajar al templo buro Y a ver si encontramos a Arya allí refugiándose en el templo buro Pero bueno mis queridas Espero que les haya gustado el video No olviden compartir Dejar su like Y sobre todo suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo episodio de Ruined King Usarán en su traducción Rey arruinando el castellano Nos vemos en un próximo video Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video